Hola, aquí Radio Albacete, sentando a Canaco. ¿Cómo estás? ¡Uff! ¡Corre, Azorasmática! ¡Corre! ¡Anda, mira! ¡Vicky Maos! ¡La hostia! ¡Me cago, me cago! ¡Me cago, me cago! ¡Me cago! ¡No, no, no! ¡Ya pezamos otra vez! ¡Aaah! 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 ¡Te mola nada! ¡Aaah! ¡BOOM IT SHOT! ¿Por qué son negros? ¿Por qué son negros? ¿Son negros? Ya tú sabes que no puedo vivir Iba y se ríe, que hijo de puta No se ha sumado que nos estaba persiguiendo Escuace los huevos como cazoncillos que tengo Dame tu suena a castorre Sí, que gracioso e inteligente No Este es el karma, este es el karma No No Fregar Todo Ayuda Toma drogas Tú Tú Drogas Ahí se queda Hostia puta